genera nueva. Entonces, la vida es sueño, en conclusión, es una adaptación muy ágil, me imagino que no es necesariamente para niños, quizá también los adultos pueden encontrar. Es para toda la familia, ¿no? En realidad, cuando yo le escribí, pensé en el niño de 8 años, ¿no? Pero estoy viendo que también el niño de 4 o 5 ya engancha, porque hay elementos muy visuales, hay elementos, bueno, está el caballo que es maravilloso. Obviamente he introducido elementos que no están en la obra original, ¿no? Hay un caballo que es el famoso caballo con el que llega Rosaura en la primera escena, lo menciona nada más. Y en nuestra versión está, es un personaje más, ¿no? Y es un títere de tamaño grande, real, como si fuera un caballo real. Qué importante es invertir en producción, ¿no? Muchas veces se descuide ese factor y es determinante, ¿no? Eso es algo característico además de la plaza, me parece. Esta obra dura una hora 15, es una obra... Una hora y 10 está durando, ¿sí? Es una obra ágil a precios bastante asequibles, ¿no? Buenas, buenos precios, sobre todo descuentos para los niños, obviamente. Sí. Y va desde julio, empezó. Estrenamos el 28 de julio, el Día de la Patria, y vamos a seguir hasta el 25 de septiembre y luego... Los fines de semana, ¿no? Los fines de semana, estamos de 4 de la tarde, los días sábados y domingos. Perfecto. Esto es entonces La Vía de Sueño, como dijimos, dirigido, la adaptación y dirección de Els Vandel, con César Ritter, son importantes actoras reconocidas, Anneliese Fiddle, Rodrigo Sánchez Patiño, Fiorella de Ferrari, Andrés Sala, Javier Valdés, Ricardo Velázquez, Eduardo Velázquez, Ana Chung y Francesca Cisa. Como dijiste, hasta el 23 de septiembre, sábados y domingos a las 4 en el Teatro La Plaza. La Plaza. La Plaza. Bueno, eso, gracias entonces, Els, por estar con nosotros. Gracias. Y como siempre, las obras de la plaza es un lujo verlas y veremos cuáles son los próximos proyectos. Me imagino que ya tienen por lo menos 2013 bastante avanzado. Sí. ¿No? Sí. ¿Alguna otra dirección? ¿Vas a actuar? ¿Vas a dirigir? No te voy a decir. Todavía no. Todavía es sorpresa. En su momento volverás entonces. Gracias, Els. Ok, gracias a ti. Nosotros antes de terminar el programa... Perdón. Antes de terminar el programa estuvimos en la Feria Lima Foto. La feria que se realiza ya hace dos años en el centro de la imagen y en la cual se presentan tanto galerías nacionales como internacionales. Se hacen concursos y se presentan destacados fotógrafos nacionales como internacionales. Estuvimos allí e hicimos dos notas. Una con Roberto Huarcalla y la otra con el premio Repsol. Vamos a ver esta nota que preparó Lee Torres de la Mula. Con eso despedimos el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hace como un par de meses, WCS, que es esta organización relacionada a ecología, invitó a un grupo de 20 personas a internarnos en esta reserva natural intangible, o sea que la gente no tiene acceso realmente a ella, a adentrarnos en ella y a tratar de sacar un proyecto, un proyecto personal. Fotógrafos, escultores, hasta chefs fueron invitados para esto. Es allí donde ingresa un poco, digamos, toda la tecnología de Panasonic y las cámaras Lumix G, al servicio un poco de, digamos, sacarle provecho a este territorio inexplorado para tratar de armar una propuesta fotográfica. Esto que estamos viendo acá en realidad es el inicio de este proyecto, ¿no es cierto? O sea, recién se está comenzando a fotografiar, habrá muchísimos viajes más, en donde tanto video como imagen fija serán utilizadas para tratar de representar un poco, desde mi percepción particular, qué cosa representa para mí. La identidad para mí de lo digital no es de alguna forma imitar lo analógico, con esas cámaras muy grandes, sino precisamente permitirnos cámaras ligeras, ¿no es cierto? Pero que mantengan y que tengan una calidad óptima, que por más que son vistas en el mercado como semiprofesionales, ¿no es cierto? Tienen la capacidad y la calidad de servirnos de herramientas profesionales, ¿no? Y es en ese sentido que es mi opción de manejar estos equipos, ¿no? En donde con muy poco peso tengo, y a un precio relativamente también mucho más barato, ¿no es cierto? Tengo una calidad tecnológica y de una herramienta que me permite hacer lo que quiero, o sea, realmente lo que quiero. Para un tipo de periodística, de fotografía periodística, digamos, ¿no? O el momento y la imagen como documento es importante, ¿no? Pero desde otro ingreso a lo fotográfico, en donde lo que se intenta es más, más que documentar, es interpretar, ¿no es cierto? Y tener una posición con respecto a las cosas, digamos, el momento, el instante preciso, que es un poco lo que estás hablando, ¿no? De Cartier-Bresson, se relativiza y no tiene el peso ni la gravitación que tenía antes o que tiene para determinado tipo de fotografía, ¿no? O sea, para mí más importante es interpretar que documentar, ¿no? Por un lado, definitivamente la fotografía se ha vuelto un objeto, digamos, de uso masivo, ¿no es cierto? Fotografiar es muy fácil, casi no hay instrumento que no fotografíen, ¿no? Los celulares, la transmisión de fotografía también se ha vuelto una cosa bastante sencilla. Hay una masiva transmisión de imágenes cada minuto, ¿no? Entonces, el acceso a producir imágenes se ha vuelto algo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido es interesante tratar de volcar esa posibilidad en hacer visibles algunas cosas importantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el rescatar y hacer más visible este ecosistema es algo de lo que consideramos importante, ¿no? Primero, vamos a presentar a José Luis Ibarra, Diego Costa Pérez, el presidente de Ardaldía, Roberto Guarcalla, el presidente del curado y del centro de la imagen, y Jorge Mercado, de Repsol, que nos acompaña para hacer la entrega. Buenas noches. Quiero agradecerles a todos que estemos acá acompañando un día muy especial, que es la segunda edición del premio Repsol y más fotos. Para nosotros fue un orgullo poder hacer esta segunda edición. Y tuvimos un récord de 408 inscritos, que aumentó casi más de un 20% de los 300 y pico que se habían hecho en la edición anterior. Hemos recibido propuestas de todo el mundo y aquí está la selección que el curado especializado, encabezado por Roberto Guarcalla, Villacorta y Carlos Tribelli, decidieron el día de hoy quiénes son los ganadores. Sí, tres cosas muy breves. Primero, destacar lo que es la responsabilidad social en las empresas, que no es solamente un tema lírico, sino que está directamente vinculado con la estrategia de los negocios y lo que debe ser la marcha de los mismos. La cultura es uno de los pilares de una política de responsabilidad social responsable, y no digo valga la redundancia porque no hay redundancia. Y de lo que se trata es de seguir apoyando la cultura. La fotografía es un arte importante, que está además en uno de sus momentos más destacados. Y a la compañía, a la región le interesa mucho apoyar el arte. Nos complace seguir trabajando con Arte al Día. Desde hace años tenemos una alianza que funciona muy bien, y por segundo año consecutivo, para resolver su motivo de alta complacencia, poder llegar a este premio, y que además ha sido muy bien encopido por un jurado de tanta importancia. Gracias por su intervención. Gracias. Como ya comentó Gastón, estuvimos mucho rato deliberando entre estas tres finalistas, y realmente fue muy difícil manejar algunos criterios para llegar a este resultado final, que ahora Gastón va a anunciar. La mención de honor, que es para Nelly García. El segundo premio, Ernesto Caroso. Y el primer premio, el jurado determinó que es para David Cito, de Argentina. Así que un fuerte aplauso para él. ¿Está bien? ¿Está bien? El segundo premio, el jurado determinó que es para David Cito, de Argentina.